Ok, gracias Entonces, mi intención es hacer este tipo de concierto No importa si vienen 10 personas, si vienen 1000 personas Lo importante es que podamos ver muchas bandas Que capaz ninguno de ustedes conoce Y son muy buenas ¿Por qué? Porque este concierto se hizo con una convocatoria de bandas Que mandaron su material Yo lo iba a escuchar Y las bandas que yo me pareciera que fuesen Que tuviesen un nivel de producción a nivel de composición No de video, no de audio Sino de sentimientos a la música Y de verdad, compromisos a la música Tenían que tener un puesto para tocar en cualquier tarima Bueno, aquí estamos en el bolino Muchas gracias al bolino Por abrir las puertas Y poder hacer todo esto Por ahí está mi pana, Morongo Si no conocen Morongo Que también va a activar el Crash of Titans Próximamente Y por ahí viene también los premios de Manet Así que la movilidad metalera en Venezuela no está muerta Como todos piensan Así que ahora nos vemos con una banda Después de gas De trash Trash Muy brutal A mí me pareció increíble el pana Es una banda increíble Se llaman Eterno El ¡Gracias!